No va a querer Raymond Manco, pelota al medio, ¡está gol! Que el señor Comiso comenzó a gritar y a decir pues que el equipo no jugaba nada, que solamente lo único que saben hacer es el contragolpe, ¿no? Utilizó ese término, el contragolpe, ¿no? Y que es lo único que saben hacer y que no juegan a nada. Entonces yo creo que eso es una falta de respeto, ¿no? Otra vez Chiquitín, dentro del área, Corso, buscando el centro, la moto, la baja, remate, ¡alá, gol! Contento, ¿no? Contento por el gol, por volver al nivel que a mí me gusta, ¿no? Creo que estoy con la confianza que necesito, gracias a mis compañeros, el cuerpo técnico que me la da. Y bueno, contento con este triunfo, que se lo quiero agradecer a mis señores y a mis hijos que siempre están, a mi familia y a la familia de mis señoras que siempre son los que están ellos. Así que bueno, contento y el triunfo va para todos ellos. Va Donal Millán, Donal Millán, Donal Millán, ¡estáil! ¡Gol! 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 A veces dicen que goles que no hacen, goles que te hacen, pero tal vez pudimos haber ganado con ese gol también, con el 1-0 lamentablemente pues no lo supimos defender bien yo me equivoqué intenté pedirle la disculpa del caso primero a Rafa para luego hacerlos públicos en cancha yo ya le había pedido una disculpa a Reimo Manco Reimo me la aceptó un caballero porque él me aceptó la disculpa sabe que los que hemos jugado fútbol a veces tenemos reacciones que no son buenas la mía no fue hoy la mejor